Soy Naomi. Yo sé que mi español no es el más fluido. Por esto, gracias de antemano por su paciencia. Y pues antes de nada, desde hace dos meses, no soy nadie en la PSF. Es solamente un miembro. Sin embargo, tengo varios años de experiencia y voy a hablar un poco sobre la PSF. No quiero tardar mucho porque estoy seguro que ustedes tendrán preguntas más interesantes que hacer. Entonces, describiré brevemente lo que es la PSF, su misión, un poco sobre su gobernanza y liderazgo. Y después me encantaría responder a sus preguntas. Así que las preparen. Y pues las diapos de esta charla son en la enlace bit.ly cedar-py-mx. Y vamos. Cuando empecé con Python hace casi 20 años, la idea de que se convertiría en uno de los lenguajes más populares del mundo era inimaginable. sin embargo, lo aconteció y Python sigue creciendo con las ciencias, la ciencia de datos, etc. Sigue creciendo día a día, día a día, día a día. Y un gran factor de este crecimiento de Python es la comunidad y, por otro lado, es también muy importante para mantener y apoyar esta comunidad y todos los usuarios que hemos ganado durante los últimos años. Y como he dicho, Brett Cannon, desarrollador core de Python, vine por el lenguaje, me quedé por la comunidad. I came for the language, I stayed for the community. Y es verdad. Tenemos una comunidad inclusiva, segura, respetuosa, abierta. Siempre damos la bienvenida a nuevas personas para que contribuyan significativamente. Y todo esto no es muy común y es una fortaleza de Python. Y tenemos la PSF, pero la comunidad es más que la PSF. La PSF en sí no es la comunidad. La comunidad es todas las reuniones, PyCons, todos los desarrolladores, organizadores, las comunidades alrededor del mundo. Pero yo diría que la Python Software Foundation tenía un rol importante en la comunidad y tiene en su misión, como una reta, el crecimiento de una comunidad global y diversa de Python. Y por eso yo diría que la PSF es la organización más importante y principal que reúne todos los Pythonistas del mundo en una comunidad. Y la misión, como he dicho, la misión de la Python Software Foundation es promover, proteger y avanzar el lenguaje de la programación de Python y apoyar y facilitar el crecimiento de una comunidad diversa e internacional de programadores de Python. Esta es la misión. Y esta misión tiene dos partes. una parte es la propiedad intelectual y y quiero decir todas las licencias, todos los derechos del autor, de todo el código. Es una parte importante de la propiedad intelectual. y también incluye las marcas comerciales como los dos serpientes, los nombres Python, PyCon, PyLadies y tal. sin 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 haber todos estos derechos en en su su la gestión de una organización no sería posible distribuir Python como un producto de código abierto. es importante tener a todos los derechos. Y eso es el rol de la PSF. Vale la pena mencionar ahora la PSF no tiene la autoridad de tomar decisiones sobre el lenguaje de Python. esta autoridad pertenece no a la PSF sino al Steering Council de los desarrolladores core. La otra parte es apoyar a comunidades a comunidades de todo el mundo financieramente pero también con varios canales de comunicación con tanto la PSF como otras comunidades tenemos canales de Slack para los organizadores y listas de e-mail y también brindamos consejos y a veces a conferenciantes speakers for keynotes y tal. y ahora tengo que que hablar de dos épocas pues el tiempo de antes o como decimos en inglés mucho The Before Time el tiempo antes de la crisis de COVID-19 la PSF brindaba a sus comunidades a más que 350 mil dólares por año hay para Paycons talleres meetups varios proyectos de software y también para la infraestructura como PyPI y Python .org y también para pagar a nuestros empleados que manejan todo tenemos ahora pues 7 8 empleados y como he dicho antes de la crisis eso era la situación y este dinero venía de los ingresos de Paycon en Estados Unidos y también de patrocinios directos de empresas como Capital One Facebook Microsoft Bloomberg y tal y una parte más pequeña venía como cuotas y donaciones de miembros y este este apoyo no no era no es tan grande pero es es muy importante a especialmente como un signo de participación de la comunidad que es importante para la PSF como una organización con el estatus de una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos hay que tener un porcentaje de su de sus ingresos de miembros de la comunidad y por eso es es muy importante a eso era el tiempo de antes a ahora estamos en la nueva normalidad ahora todo está en duda no sabemos cuántos ingresos va a haber cuánto apoyo la PSF podrá brindar cuánto van a necesitar las comunidades para los eventos en línea no no sabemos nada lo único que que no está en duda es que se deben pagar los gastos de los empleados y de la infraestructura aún necesitamos el dinero para estos y aún no se vamos sabemos de dónde vendrá el dinero con la nueva normalidad y conferencias en línea o conferencias presenciales pero menores muy pequeños es probable que los ingresos de PAIC en Estados Unidos serán disminuidos y con los consecuencias económicos de la crisis también es probable que los patrocinios en general están en riesgo yo ya escuché que varias empresas están reconsiderando sus planes sobre patrocinios y debido al mismo causa las cuotas y donaciones de miembros podrían crecer también y aún queda desconocido cómo vamos a adaptar en el futuro y claro es un asunto bastante serio para la PSF y su liderazgo y sobre la gobernanza cómo se gestiona la PSF también hay dos dos partes las operaciones y la la estrategia y supervisión y primero las las operaciones diarias la la directora ejecutiva Eva Yaloska y su personal son a cargo de la gestión diaria de la fundación la la comunicación los eventos la infraestructura las finanzas todo como esto y en mi opinión tenemos un equipo fenomenal y ellos merecen todo nuestro apoyo y por otro lado la estrategia y la supervisión pertenece a la junta directiva y y estas personas son actualmente la la junta directiva de la PSF con la reina como la gran silla y muchas otras personas 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 muy buenas hay y ellos tienen la responsabilidad a a tomar las decisiones sobre la estrategia estrategia de la PSF y también gestionar a la directora ejecutiva y su persona y es no es un 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 una posición sencilla particularmente en en estos tiempos y también es importante entender que hay reglas de la PSF en inglés the bylaws y estas estas reglas gobiernan como funciona la PSF la 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 forma la forma de a las elecciones a a a la los miembros a a en en general a en un nivel alto a todo y también es importante entender que cambios en the bylaws en particular cambios en las elecciones y tal deben ser aprobados por un voto de de los miembros a y finalmente a miembros a aquí tenemos a las clases de miembros votantes a también hay miembros básicos a que no pueden votar a pero a los miembros votantes a a están en en tres clases a fellows que se han elegido por el grupo de trabajo a de fellows de la PSF en en honor de de sus contribuciones a la comunidad y o a a lenguaje a también a miembros manejantes o contribuentes a que que ofrecen como voluntarios a menos a cinco horas por mes a en la comunidad a a escribiendo a código a y y cosas así y finalmente miembros de apoyo que que pagan o una cuota anual y este año tenemos a 1,151 miembros votantes a este número es más o menos 200 miembros más que el año pasado y la categoría más importante la categoría mayor es los miembros manejantes o contribuentes claro con casi 48 por ciento ah ah bueno ah estos son los miembros que pueden votar ah de hecho ah todos no no votan ah y aquí ah tenemos ah los números de de los miembros que ah que ah votaron ah este año ah y en general ah 40 por ciento ah votaron ah y este ah es ah más o menos normal ah tal vez un uno dos por ciento más de lo normal ah pero ah es normal ah y es importante que ah la mayoría de ah de nosotros de nuestros miembros votantes ah no votan ah y y creo que es importante ah ah considerar ah porque ah creo que hay 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 oportunidades ah en este hecho ah pero en en un un nivel alto ah este ah este es ah la psf hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque will of devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros vídeos para que los puedas ver exacto gracias gracias Gracias.